Ilustraciones célebres En el año 1895, en la provincia de Montecristi, firmó con José Martí el llamado Acuerdo de Montecristi, en el que se comprometió a comandar el Ejército de Liberación de Cuba. Derrotada a España, es proclamado héroe nacional de Cuba. Falleció en La Habana en el 1905. Su nombre, Máximo Gómez.